Hola que tal mis amigos, nuevamente les saluda su amigo Jacob Alexis ¿Te ha pasado que al momento de formatear tu móvil se te olvida tu cuenta Google? Pues ya no mas se preocupen, yo les traigo lo que es la solución Como quitar una cuenta para accesar al menú de tu móvil Esto les servirá para cualquier teléfono Android Y bueno amigos, pues como ven tiene el patrón Y pues a muchos les ha pasado que se les olvida simplemente el patrón O que ya no se acuerdan de la contraseña para accesar a su teléfono Pues no se preocupen amigos, que esto les va a servir también para quitar el patrón Y bueno amigos, vamos a iniciar apagando el teléfono Y bueno amigos, ya que se apagó el teléfono Vamos a presionar el botón de volumen más y el botón de power Vamos a presionar los dos al mismo tiempo Vamos a mantener presionando hasta que vibra el teléfono y aparezca el logo del teléfono Aquí vamos a seleccionar la segunda opción que es WIPI Data Factory Reset Vamos a seleccionarlo con el volumen menos para ir hacia abajo Y para seleccionar con el botón power Aquí nuevamente vamos a seleccionar la segunda opción WIPI Data Factory Reset Nuevamente con el volumen menos para ir hacia abajo y seleccionar con power Aquí vamos a esperar lo que viene siendo el formateo del celular Y bueno amigos, aquí le vamos a dar en la primera opción Simplemente le vamos a dar power Aquí simplemente va a proceder a lo que es la restauración de modo de fábrica Aquí simplemente amigos van a seleccionar su región y le van a dar en botón siguiente Aquí van a proceder a conectarlo en una red WIPI Aquí van a proceder a aceptar los términos y le dan en botón siguiente Siguiente Van a bajar y en siguiente Siguiente Y como ven amigos aquí hemos llegado a lo que es la cuenta Aquí nos pide la cuenta Si no la tenemos o se nos ha olvidado pues no vamos a poder acceder Como ven pues ya no podemos avanzar más Y pues aquí hay una solución Simplemente escribiremos cualquier texto Y bueno aquí vamos a seleccionar el texto Y como se dan cuenta pues en la parte superior derecha nos encontramos unos puntitos Ahí le van a dar clic en los puntitos y se van a ir en Wikipedia Aquí le van a dar en navegador y solo una vez Y bueno aquí simplemente van a borrar lo que es la URL Y le van a escribir Google En el navegador de Google le van a escribir Kick Shoot Good Maker Le van a dar en la primera opción que aparece Y aquí bueno vamos a ver la última versión Y vamos a proceder a descargar la aplicación Seleccionamos en descargar Van a deslizar hacia abajo Y en la parte de abajo pues como ven va a salir una barra Aparece una especie como de rayitas Le vamos a dar en esa opción Y le vamos a dar en descargar Y seleccionamos el APK de la aplicación Que acabamos de descargar Aquí le damos en desbloquear Instalar Aceptar Esperamos un momento Y finalmente le damos en el botón abrir Y cancelar Aquí le vamos a dar en el botón administrador de cuentas de Google Aquí simplemente le vamos a dar en administrador de cuentas de Google En la parte de abajo dice ingresa el correo y contraseña Se encuentran dos opciones Cualquiera de las dos la pueden seleccionar En este apartado van a seleccionar en pruebe Y como ven en la parte superior derecha se encuentran unos puntitos Nuevamente le van a dar clic en esa opción Posteriormente le van a dar en acceso al navegador Aquí simplemente le van a dar en aceptar Y como ven amigos aquí les va a pedir una cuenta de respaldo Aquí simplemente van a poder agregar una cuenta Que ustedes ya tengan o simplemente si no la tienen le dan en la opción crear Y se crean una cuenta y simplemente la anexan Y bueno amigos una vez que hayan agregado su cuenta y contraseña le dan en siguiente Y bueno aquí en este apartado simplemente ya no le van a mover nada Simplemente lo que van a hacer es reiniciar el dispositivo Aquí van a seleccionar el idioma y región nuevamente Y le van a dar en siguiente Aquí van a aceptar los términos y condiciones Y le dan en siguiente Aquí bajan y en siguiente Aquí le van a poner en omitir Aquí omitir Bajan Siguiente Le van a dar en omitir Y finalizar Y como ven amigos pues hemos desbloqueado lo que es el teléfono Nos hemos saltado lo que es la cuenta de Google Y hemos eliminado prácticamente todo Y finalmente si ustedes desean desinstalar la aplicación que descargamos Ya lo pueden quitar que prácticamente ya no les va a servir de nada Y bueno amigos ya para finalizar este video Si te ha gustado no te olvides de regalarme un like Y si te ha sido de gran utilidad no te olvides de suscribirte para seguir recibiendo más videos Y si tienes alguna duda escríbeme en los comentarios Y bueno nos estamos viendo hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!